Bueno, nosotros hasta acá, o acá, nosotros hasta el fin de mes vamos a estar, por supuesto, y hasta las dos y media de la tarde. Pero nos metemos en uno de los temas. Recién lo anticipaba Silvia porque es una nena que desapareció de su casa, que no está, no se sabe nada, hace 48 horas. Y está Marcos Barroca para contarnos qué detalles hay, qué podemos saber o qué tenemos que saber a esta hora del mediodía. Marcos, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos. Hola, fue buen día para todos. Aquí estamos en La Plata y con una incertidumbre muy grande, porque desde el martes a las 3 de la tarde no se sabe absolutamente nada de Morena. Y la incertidumbre no la tenemos solo nosotros, la tiene todavía mucho más profunda su familia, que está esperando alguna novedad y que por ahora no las tiene, porque la verdad no saben realmente qué pasó ni dónde está. A ver, para un poco que la gente se sitúe, el último mensaje que dio Morena fue el martes a las 3 y cuarto de la tarde, que le escribió un WhatsApp a su mamá. Desde ese momento no hubo comunicación. Y es más, ya van a escuchar ustedes a las tías, ellas no llaman a su teléfono, mandan mensajes, pero el teléfono no contesta. Ya no saben si es que lo tiene apagado o se quedó sin batería, porque justamente el cargador quedó acá en su casa. Y después hay un sinfín de hipótesis de lo que puede haber pasado. Por lo pronto se han organizado búsquedas, rastrillajes, pero fundamentalmente acá, Fede, mirá, alrededor de la casa. Esto es lo que todavía la familia no entiende por qué la policía, más allá de seguir algunas pistas, ha concentrado el rastrillaje en los alrededores de la casa. Porque ven que hay muchas casas en construcción y demás, que hay tierra removida. Bueno, empezaron por quizás la hipótesis siempre más terrible en estos casos, pero que no hay que descartarla por completo. Pero después empezaron a andar en otras pistas, que tienen que ver con el testimonio, por ejemplo, de dos remiseros. Dos remiseros que dicen haber llevado a la adolescente de 13 años a dos lugares diferentes de La Plata. Esto es lo raro, ¿no? Los dos hablan de dos lugares distintos, en donde la han dejado aparentemente en compañía de otra chica. Son dos lugares de aquí de La Plata, pero distantes entre sí. Sí, esto es el otro tema, lo cual están evaluando y viendo qué hay de cierto en todo esto. Y después se hablaba de la hipótesis de la tarjeta SUBE, que se habría activado, por ejemplo, en el Tren Roca, en Capital Federal y en una línea de colectivos. El tema es que cuando ustedes escuchan a las tías, las tías dicen, para nosotros ella no tiene tarjeta SUBE, porque jamás se movió en colectivo, jamás salía sola. Entonces es extraño un poco el tema de la tarjeta SUBE. Así que por ahora te diría, Fede, que lo que reina aquí es la incertidumbre, ¿no? Y también la desesperación, porque ellos quieren que esta nena vuelva, no saben absolutamente nada, dicen que tampoco tiene una parejita, un novio, con lo cual está todo realmente muy, pero muy difícil de saber qué pudo haber pasado. Pero escuchemos a las tías, que hace un ratito hablaron con nosotros mostrando la foto, que eso es lo que más quieren, que se vea la cara de Morena y lo hacían así, mirá. Desapareció el 12 de enero de acá de su casa, a las 3 de la tarde, desde esa hora no sabemos nada de Morena, no tenemos comunicación con ella, no le llegan los mensajes, no responde el teléfono. No sabemos dónde está, hay suposiciones, pero nada está confirmado. Lo único que pedimos es que se siga difundiendo, que la estamos buscando, que no apareció todavía, porque hay mensajes, hay gente que dice que apareció. Bueno, Morena no apareció y no sabemos dónde está. Ella puede estar vestida con un llorcito, algún buzo medio largo, unas bucaneras rojas y negras, es lo más probable, zapatos negros. Ella tiene el pelo rubio, como lo ven acá, y puede estar utilizando sí o sí anteojos negros grandes, de leer, con borde negro. Y lo que pedimos, por favor, es que si la llegan a ver, que no se acerquen, que llamen al 911 y que sigan su movimiento y que la policía se acerque y haga su trabajo. Es lo único que pedimos. No sabemos absolutamente nada. No falta nadie, sus amigas están todas cerca, están todas preocupadas, están todas buscándola. No sabemos quién puede ser esa chica con la cual se dice que puede estar. ¿Ella está con su teléfono o lo dejó acá en la casa? Ella está con su teléfono, porque acá en casa no está, pero no recibe llamadas ni mensajes desde el día 12 a las 3 de la tarde. ¿Ella se llevó dinero de la casa, un ahorro, se habla de 1.500 pesos? Pudo haberse llevado un ahorro que ella tenía, sí, de alrededor de 1.500 pesos. ¿Le vio el estado? Documentos no. Pero si la tarjeta sube, es decir. No lo sabemos, porque ella no suele usar tarjeta sube, ella no anda en micro, no se maneja sola. A ver, Marcos, hay varias cosas que surgen a partir de lo que cuentan la gente más cercana. ¿Se sabe el contenido del último mensaje? ¿Pudo haber habido alguna discusión, alguna pelea con la familia? Recién cuando decía, les pedimos que no se acerquen, porque quizás Morena quiere escaparse o está saliendo de alguna situación incómoda para ella. ¿Hipótesis que vayan por ese lado, tiene la investigación? Las tiene, Fede, porque no se descarta absolutamente nada. Y vos sabés que en estos casos, muchas veces pasa que a veces la familia puede llegar a esconder, por lo menos de los medios, alguna pelea con los hijos cuando desaparecen y demás, o se van por sí solos. Porque acá da la sensación de que la nena se fue por sí sola, se llevó plata que tenía ahorrado y se fue de la casa. Hay quienes dicen que la familia, bueno, a ella, en esto de no moverse, no salir, es porque la tenían realmente cortita, como se dice, ¿no? Como que trataban de cuidarla y mucho. Y pudo haber habido un desencuentro ahí, es posible, por eso la justicia también está trabajando sobre esto, sobre, según lo que te dicen las tías, el contenido de ese mensaje. Era un mensaje normal, hablando de lo que iba a ser la cena de la noche del martes. Como que estaban preparando una cena para comer entre las tías, la mamá y demás, con lo cual los papás están separados, pero se ve que daba la sensación, o por lo menos lo que te cuentan ellos, que hay una relación cordial. Esto es lo que no lo sabemos. El tema es que la nena no está, no se sabe quién es esta chica con la que supuestamente la vieron, y está el testimonio de estos remiseros en el medio. Hay muchas cuestiones que todavía están sin resolver, y un rastrillaje en el medio que hasta incluso se hizo con perros, pero que dio negativo en los alrededores de aquí de la casa. Así que por ahora, todo es incertidumbre, desesperación por parte de la familia, incertidumbre porque no se sabe a dónde puede estar, y porque tiene 13 años, por lo menos, el riesgo está latente. Ojalá lo que es incertidumbre para nosotros, o para los medios, no sea para la familia, y sobre todo para los investigadores, que tengan alguna pista firme. Vamos a estar siguiéndolo de cerca este caso. Están a punto de cumplirse 48 horas. Las primeras horas son cruciales, ¿no? Así que cualquier novedad no sea más. Marcos, gracias.